Esto es lo correcto que hacer. Esto es lo que hay que hacer. Despojémonos, mis hermanos, nosotros del orgullo. Porque una de las barreras que usted o alguien le impide hacer esto, de pedir perdón, de buscar, es el mentado de orgullo. El mentado de orgullo. Es orgullo. Hay que aplastarlo. Hay que darle por la cabeza. Aquí a la cruz. Por lo que la gente vaya a la cruz. Vaya a la cruz. Vaya a la cruz. Neguese a sí mismo. ¿Qué me importa el que dirán? No me importa el que dirán. Yo voy a arreglar mi vida. Mi vida. Seamos buenos ejemplos. Dentro de este mundo. Un ejemplo. Esto. Hoy en día. Con el internet. Con el celular. Se puede arreglar muchas cosas. Una primera cosa que hice yo cuando me convertí. Fue arreglar mi vida. Traté arreglar mi vida, mi hermano. Lo celular. No.